¿Alguien se ha dado cuenta de que Hamas ha devuelto a personas de otros países pero hasta ahora no ha devuelto a ningún rehén estadounidense? Solo hay una razón para eso. No hay respeto por nuestro país o nuestro liderazgo. Este es un periodo muy triste y oscuro en Estados Unidos de América. Mis patriotas, Trump sobre el acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas. No han devuelto a ningún rehén americano. No hay respeto por nuestro país. El titán Donald Trump advirtió que el grupo Amante del Caos podría intentar buscar un mejor trato para liberar a los ciudadanos de Estados Unidos. Esto no va a acabar bien. Este sábado, el expresidente Donald Trump criticó la falta de liberación de rehenes americanos por parte de Hamas. Y sugirió que esto se debe a la deficiencia de liderazgo de la administración de Biden. Nuestro líder republicano expuso a través de una publicación en Truth Social que varios extranjeros ya se han beneficiado del acuerdo entre el grupo Amante del Caos e Israel al ser liberados junto a decenas de israelíes. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido americano. De acuerdo con el exmandatario, la decisión de Hamas de no soltar a ningún ciudadano americano se debe a que ya no hay respeto por nuestro país o nuestro liderazgo. Este es un periodo muy triste y oscuro en Estados Unidos, dijo, agregando que Hamas buscará un mejor trato para los rehenes. Esto no va a acabar bien, agregó. Amigos, los comentarios de Trump surgen después de que Hamas liberara a poco más de 20 rehenes el viernes y a otra decena el sábado como parte de un acuerdo en el que se espera que un total de 50 cautivos sean liberados por Hamas durante una tregua de cuatro días. Esto, a cambio de más de 100 prisioneros palestinos. Aunque la mayoría de los rehenes liberados por Hamas han sido israelíes, también se ha reportado la liberación de varios tailandeses, un filipino, una ciudadana polaca y otros extranjeros. Esto es el colmo, amigo. Biden no sabe cuándo se liberará algún americano cuando se le preguntó. No sabemos cuándo ocurrirá eso, pero vamos a esperar que suceda. No sabemos cuál es la lista de todos los rehenes y cuándo serán liberados, pero sabemos el número que será liberado. Por lo tanto, tengo la esperanza y la expectativa de que sea pronto. Expresó. Biden tampoco supo responder sobre el estado de salud de los americanos, en cautiverio. Y tú dime, ¿qué opinas? Y oremos todos para una pronta liberación de estos compatriotas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.